¡Curiosidades y más presenta! ¿Cristian Nodal, ex de Belinda, quiere ayudar a los que están dolidos como él? El ex prometido de Belinda, Cristian Nodal, protagoniza la edición de marzo de la revista Life and Still, algo que sin duda le enseñó su ex Belinda. En dicha entrevista con Salvador Cisneros, confesó el peso de haber alcanzado la fama a muy corta edad y el proceso que llevó el aprender a disfrutarla. En parte de la descripción de la foto que publicó en su Instagram dicha revista se lee Ahora siento una necesidad de compartir lo que hago para ayudar a aquellos que están enamorados o dolidos. Ya entendí que realmente amo la música y lo único que me falta era empezar a disfrutar el trayecto cada paso. Cristian Nodal confesó durante la entrevista que los excesos a los que se expuso lo llevaron a lugares extraños. Una etapa de mi vida fue como un blackout. Todos los días eran de fiesta, salí con gente que no conocía y terminar en lugares extraños, confesó Nodal, quien también admitió que por mucho tiempo estuvo teniendo constantes pesadillas por lo que prefería no dormir. El artista también comentó que la fama se le estaba subiendo a la cabeza rápidamente y pensaba que el dinero era justo eso, vivir la vida loca, al extremo, rápido, sin pensar las cosas. Sin embargo, supo darse cuenta a tiempo y llevar una vida más enfocada. Recordemos que el mismo Cristian Nodal reconoció que Belinda le ayudó en este proceso. Eso que le ocurrió fue también un materialismo histérico que para su suerte, dice, le duró poco. Se compró un Ferrari, relojes y joyas. Pensaba que el dinero era justo eso, vivir la vida loca, al extremo, rápido, sin pensar las cosas. Siento que no perdí el piso, pero sí me obsesioné y llegué a un punto en el que si no traía ropa de marca, no me sentía seguro. Pero cuando lo comprendí, dije, esto vale madres. Con esto no conectas con la gente, lo haces con el corazón. Con la palabra, fue una etapa, reconoció Nodal. Tener fama, dinero, la facilidad de tantas cosas, es lo más peligroso que le puedes dar a alguien que no está preparado. La verdad es que todo esto que me pasó me asustó. Es como pararte en la cima del edificio y sentir mucho vértigo. Ah, cabrón, ¿qué es esto? Reconoció. Todo esto lo obligó a cuestionar muchas cosas y empezar a observar a las personas que lo rodeaban, pero con la guardia alta. Está bien, cabrón, venir de la nada y luego tener todo. Antes no te pelaban y ahora todos te desean. No sabía si me querían por quién soy o por lo que creen que soy, comentó Cristian Nodal para dicha revista. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de Cristian Nodal? Si te acuerdas que él reconoció que Belinda lo ayudó a salir de este bache, déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.